Isabel Díaz Ayuso visitó los Estados Unidos durante una semana para hablar del modelo liberal instaurado en la capital y los madrileños pudieron seguir minuto a minuto los actos de la política. La cadena autonómica, Telemadrid, puso todos los medios económicos a su alcance para llevar a cabo esta retransmisión, aunque afirmó haber desplazado tan solo a una redactora. No es la primera ocasión en la que el medio ha retransmitido en directo las hazañas de la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera de España como por ejemplo, la entrega del premio Llama de la Libertad que le concedió el Instituto Bruno León y en Milán en septiembre de 2021. Es aquella ocasión, la cadena no ofreció las cifras del coste que supuso la cobertura, pero ahora se ha visto obligada a proporcionarlas tras la petición de información del Partido Político Más Madrid. Según los datos aportados por el ente público a finales de octubre de 2021, el desembolso de la cobertura de la presidenta en América alcanzó casi los 16.000 euros. Concretamente, la suma ascendía a 15.738,65 euros por lo que supuso más de 2.000 euros diarios. La cadena no ha dado muchos detalles respecto al desglose, pero gracias a las cantidades facilitadas, se conoce que el gasto mayor correspondía a las asistencias técnicas por valor de 6.062,50 euros. Además, gracias a estos datos enviados al diputado en la Asamblea de Madrid, Martínez Abarca, también se conoce que el gasto por billetes y alojamiento ascendió a 4.590 euros con 24 céntimos y el correspondiente a la gestión de visados, luces y dietas. 2.111 euros con 90. Estos son algunos de los costes que afrontó Telemadrid para cubrir la visita de la presidenta, donde lanzó varios mensajes al presidente del estado, Pedro Sánchez.